El Deber te trae imperdibles paquetes de láminas especiales por el mes de Santa Cruz. Las láminas son a full color, de gran tamaño, que sirven para aprender todo sobre nuestro departamento, como también para las tareas escolares de los niños en casa. Las láminas circularán con nuestra edición impresa del Deber en las siguientes fechas. Megalámina Historia de Santa Cruz, 1 de septiembre. Lámina Juegos Populares, 8 de septiembre. Megalámina Santa Cruz y sus provincias, 15 de septiembre. Lámina Mitos y Leyendas, 22 de septiembre. No te la pierdas en la edición impresa del Deber, Diario Mayor.